¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Señores de Aguay, señores de Aguay, en nombre del pueblo de Ococetán, les damos las gracias por habernos invitado, esta fiesta, ya saben que, gracias a las tradiciones y costumbres de los pueblos, pues, hemos vivido año por año, y esperemos que venga esta confidencia, pues, que no se termine. ¡Gracias, señores de Aguay! ¡No, no, no! ¡¿Hás o menos con el pueblo ves con el pueblo? ¡No, mira! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no... ¡No, no! a las autoridades que van a tener este COVID-22 para que lo vayan conociendo. Y el contrario va a ser Antonio Bello, que lo conozca. También nosotros ya tenemos logrados aquí a las nuevas autoridades. Aquí está Pablo Cantica, es el primer comisario que hizo. Y aquí se encuentra el segundo también, Humberto Vázquez, que también es el segundo comisario. Y como les decía, como ven aquí, el maestro va. Él es el que nos ha apoyado aquí a veces en los encuentros. Y aquí nos echamos un traguito. Ustedes traen mucha emoción de llevar las flores primero a la iglesia. Y allá convivimos como quiera. Pues hoy es el día para convivir, pues. Que no nos pierdas la costumbre como ustedes crean. Y ahora sí que nos gusten, pues. ¡Bravo! 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 Salud, señoras y señores. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahorita. Mertura. No. Es. Es. Símpen. he visto. y ahora metió la mirada como que viento de peal el hombre de la punta de manos, el hombre de Luis Suelta listo y preparado vámonos vámonos, recortamos paso a paso para que la conozca que tiene que ser el mismo palo vámonos con eso vámonos, señores y señores nos vamos a la final dale el lector a la pirana dale el lector a la pirana, como queremos iniciar dale el lector a la pirana en la primera dice vuelta, en la segunda dice fuego en la primera dice la primera dice la chica vámonos vámonos ahora en fuerza, fuerza, fuerza fuerza, 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 fuerza fuerza, fuerza, fuerza dejame en casa huelga, 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 huelga doble gol hay que por la meta hay que por el cincometro hay que por el cinco viento de la primera es la pena échale la paz, es como dice el cobo sigue el rapado sigue el rapado, sigan el rapado sigan el rapado, sigan el rapado Ahí se va la vuelta Cuidado en un saludo, no se me confíen No se me confíen, no se me confíen ¡Ese es lo que me confíen! ¡Gracias por ver el comisario! 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 ¡Venga! ¡Vaya, vaya, vaya, chulada! ¡Et хот ABCC! ¡Gracias por ver el comisario! ¡Gracias por ver el comisario! ¡Gracias por ver el comisario! ¡ Ahí está Cachibombi junto con cuatezón de color vallo señores y señores Y color vallo pegándole por allá a un de todo hombre Este muchachos fue de mi banda como dice que dice Martelé El son de los hermanos y lo alcanzamos por allá muchachos Ahí está, ahí está No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres bailar? Conmigo es el cuñón, yo te voy a enseñar, para que bailes mejor, yo te voy a enseñar, para que bailes mejor. En vivo y a todo color, para que bailes hasta que yo cansado no se sienta. Directamente en el barrio del santuario, en la isla de Guerrero Guerrero, la agrupación más joven, Carisma Show, Carisma Show. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi caballo se ha quedado, porque le cazó la silla Dame la bella de Pueba, dame la bella de Pueba Dame la bella de Pueba, dame la bella de Pueba Hey mi tío, hey mi tío, hey mi tío Cuando no me me amanece aburrido Hey mi tío, hey mi tío, hey mi tío Cuando no me me amanece aburrido Dale, 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 dale Dale, 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 dale Si tú quieres vaina, por ti voy a ser Si tú quieres vaina, por ti voy a ser Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Por acá voy a estar bailando a usted Por acá voy a estar bailando a usted Ahora le toca a usted, joven y ya pasó Ahora le toca a usted, joven y ya pasó Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Si tú quieres vaina, por ti voy a ser Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Con la cabolla, baila a usted Con los peinados, baila a usted Ahora le toca a usted, joven y ya pasó Ahora le toca a usted, joven y ya pasó Hace 1, 2, 2, 3, 2, 1, 1 Y fue Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, Carisma, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia, los hermanos, y a bailar. Y llegaron los patatas de la cumbia. Y llegaron los patatas de la cumbia, los patatas de la cumbia. Por su modo de cantar, para el chuchaco Por su modo de cantar, para el chuchaco Por su modo de cantar, para el chuchaco Música 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 Música